Los 12 Mejores Consejos del Hombre Más Rico de Babilonia para Ganar Millones ¿Alguna vez te has preguntado cómo los antiguos sabios acumulaban su riqueza? Hoy, te contaré la historia inspiradora del hombre más rico de Babilonia y los 12 consejos que lo llevaron a ganar millones. Descubre estos secretos milenarios y aprende cómo aplicarlos para transformar tu vida financiera. ¿Quieres desbloquear el secreto milenario para acumular riqueza y vivir la vida que siempre has deseado? Entonces estás en el lugar correcto. Hoy te voy a revelar 12 consejos increíblemente sencillos extraídos del libro El Hombre Más Rico de Babilonia. Una obra que ha transformado la vida financiera de millones de personas alrededor del mundo. Estos consejos son tan claros y directos que Al aplicarlos, no solo mejorarás tu economía, sino que también ganarás una nueva perspectiva sobre cómo manejar tus finanzas personales. Prepárate para llenarte de motivación y certeza y comencemos este viaje hacia la libertad financiera. Así que dale me gusta al video. Suscríbete al canal e iniciamos con estos grandiosos consejos. Primer consejo, empieza a ahorrar ahora mismo. Imagina que cada vez que recibes dinero, ya sea de tu cumpleaños, haciendo tareas en casa o de cualquier otra manera, tienes un cofre del tesoro donde guardas un poco de ese dinero antes de gastarlo en algo más. Piensa en este cofre como un escondite secreto donde guardas al menos 10 monedas de cada 100 que consigues. Con el tiempo, ese cofre se va llenando más y más hasta que un día te das cuenta de que tienes suficiente para comprar algo grande que realmente quieres o incluso para ayudarte si alguna vez necesitas dinero de emergencia. Guardar este 10% es como plantar una semilla que crecerá y se convertirá en un árbol grande lleno de frutos. No necesitas hacer mucho, solo asegúrate de no tocar ese dinero para gastos pequeños. Con el tiempo, esa pequeña cantidad que has estado guardando se convertirá en una gran cantidad que puede ayudarte a hacer realidad tus sueños más grandes. Segundo consejo, controla tus gastos. Piensa en tu dinero como si fuera una cantidad limitada de agua en una jarra y cada vez que gastas es como si vertieras un poco de esa agua en un vaso. Si usas demasiada agua para llenar vasos que realmente no necesitas, no te quedará suficiente para cuando realmente tengas sed. Por eso es importante pensar cuidadosamente antes de verter tu dinero en algo. Pregúntate, ¿realmente necesito este juguete nuevo o es solo porque lo vi y lo quise en el momento? ¿Podría usar ese dinero para algo más importante o que necesite más? Aprender a controlar tus gastos significa que estás eligiendo sabiamente en qué vasos verter tu agua. No se trata de no gastar nunca, sino de gastar en cosas que realmente necesitas o que son importantes para ti. Esto podría significar esperar un poco antes de comprar algo que deseas para asegurarte de que es algo que realmente valoras. Al hacer esto, te aseguras de que siempre tengas suficiente agua en tu jarra para las cosas que realmente importan. Tercer consejo, haz que tu dinero crezca. Imagina que el dinero que ahorras es como una pequeña semilla en un jardín. Al igual que una semilla necesita agua y sol para crecer y convertirse en una planta grande, tu dinero necesita ser colocado en lugares donde pueda crecer y multiplicarse con el tiempo. Esto se llama invertir. Por ejemplo, podrías poner ese dinero en un banco donde te paguen intereses o comprar algo que sabes que valdrá más dinero en el futuro. Es como si tu semilla de dinero se convirtiera en un árbol que da más semillas y esas semillas pueden crecer en más árboles. Sin embargo, es importante elegir cuidadosamente donde plantas tus semillas de dinero. No todas las tierras son buenas para las plantas y no todos los lugares son buenos para tu dinero. Busca lugares seguros donde sabes que tu dinero estará bien cuidado y podrá crecer sin riesgo de perderse. Esto podría significar hablar con tus padres, un profesor o alguien que sepa mucho sobre cómo hacer que el dinero crezca para que te aconsejen donde es mejor plantar tu dinero. Cuarto consejo, protege tu tesoro de las pérdidas. Piensa en tu dinero ahorrado como un tesoro precioso que has encontrado en una aventura. Quieres asegurarte de que este tesoro esté seguro y no se pierda ni lo roben piratas. Antes de decidir dónde esconder tu tesoro, es como si necesitaras hacer un mapa que te muestre los lugares más seguros. Esto significa investigar y preguntar a expertos dónde es mejor poner tu dinero para que no corras riesgos innecesarios. Por ejemplo, podrías pensar que es una buena idea invertir todo tu dinero en una compañía que hace juguetes porque te gustan, pero si esa compañía tiene problemas podrías perder tu tesoro. Para evitar esto, es como si necesitaras un escudo mágico que proteja tu tesoro. Este escudo se crea haciendo preguntas, aprendiendo sobre dónde estás poniendo tu dinero y escuchando los consejos de personas que han estado protegiendo sus tesoros durante mucho tiempo. Ellos pueden mostrarte cómo reconocer las trampas y los peligros, asegurándote de que tu tesoro crezca seguro y sano, listo para cuando lo necesites en el futuro. Quinto consejo, asegura un ingreso para el futuro. Imagina tu vida como un largo viaje en tren. Ahora estás pasando por las estaciones de la juventud y la edad adulta temprana, donde trabajas y ganas dinero, pero eventualmente llegarás a las estaciones de la jubilación, donde querrás relajarte y disfrutar del viaje sin preocuparte por trabajar. Para asegurarte de que puedes hacerlo, es importante comenzar a guardar dinero o invertir en planes que te paguen dinero en el futuro cuando decidas dejar de trabajar. Esto es como comprar un boleto de tren especial que asegura que tendrás un asiento cómodo esperándote en esas estaciones futuras. Los planes de jubilación y los seguros son como esos boletos especiales. Invertir en ellos es como pagar por adelantado por la comodidad y seguridad de saber que cuando seas mayor y quieras disfrutar más de la vida sin trabajar tanto, tendrás los recursos para hacerlo. Estos planes funcionan recogiendo un poco de tu dinero ahora, mientras estás trabajando, y luego, en el futuro, te devuelven dinero regularmente. Regularmente. Es como sembrar semillas en un jardín que no necesitarás cosechar por muchos años, pero cuando lo hagas, tendrás una abundancia de frutas y vegetales esperándote. Sexto consejo. Aumenta tu capacidad para ganar. Imagina que tienes una caja de herramientas. Cuando naces, esa caja viene con algunas herramientas básicas. A medida que creces y aprendes, como cuando vas a la escuela o practicas un deporte, estás agregando más y mejores herramientas a tu caja. Cada nueva habilidad o conocimiento que adquieres es como una herramienta nueva y brillante que puedes usar para hacer diferentes trabajos. Cuántas más herramientas tengas, más tipos de trabajos podrás hacer y algunos de esos trabajos te pagarán más dinero que otros. Así que si continúas aprendiendo y añadiendo herramientas a tu caja durante toda tu vida, tendrás muchas más oportunidades de ganar dinero. Por ejemplo, si aprendes a tocar un instrumento musical, podrías ganar dinero dando conciertos o enseñando a otros a tocar. Si aprendes otro idioma, podrías traducir para personas que lo necesiten. Cada habilidad nueva abre puertas que antes estaban cerradas. Es como tener una llave mágica que puede abrir muchos tesoros escondidos. Por eso es importante que nunca dejes de aprender y practicar nuevas habilidades, porque nunca sabes cuál te llevará a tu próximo gran descubrimiento o aventura. Séptimo consejo, no te desanimes por el fracaso. Piensa en aprender a montar bicicleta. La primera vez que lo intentas, es probable que te caigas. Eso no significa que nunca aprenderás, solo significa que hay una lección importante en cada caída que te ayuda a mejorar. Cada vez que te levantas y lo intentas de nuevo, estás un paso más cerca de deslizarte sin esfuerzo. El fracaso es como esas caídas del proceso de aprendizaje que te lleva al éxito. Así que, en lugar de sentirte mal cuando las cosas no salen como esperabas, piensa en lo que puedes aprender de esa experiencia para hacerlo mejor la próxima vez. Además, recuerda que todas las personas que han logrado grandes cosas han fracasado en algún momento, pero no dejaron que esos fracasos definieran su futuro. En lugar de eso, usaron esos momentos como escalones para alcanzar sus metas. Así que, cuando enfrentes un fracaso, imagínalo como un escalón en una gran escalera que está subiendo. Cada paso, incluso los que te hacen tropezar, te acerca a la cima, donde te esperan tus sueños. Mantén la cabeza alta y sigue adelante, porque cada fracaso es una lección que te hace más fuerte y sabio. Octavo consejo, consulta con expertos antes de invertir. Imagina que quieres construir la torre de bloques más alta que jamás hayas hecho. Pero, en lugar de simplemente apilar los bloques esperando que se mantengan en pie, decides pedirle consejos a alguien que ya ha construido muchas torres exitosas. Esta persona puede mostrarte cuáles son los mejores bloques para usar en la base, cómo equilibrar los bloques para que la torre no se caiga y qué tan alto deberías intentar construirla sin correr riesgos. De la misma manera, cuando decides construir tu riqueza invirtiendo dinero, es muy inteligente pedir consejo a expertos financieros. Ellos pueden decirte en qué bloques o inversiones deberías poner tu dinero, cómo mantener tu torre financiera equilibrada y segura, y cómo asegurarte de que no estás arriesgando demasiado. Estos expertos son como guías en un viaje por un bosque desconocido. Tienen mapas, saben dónde hay pantanos que deberías evitar y conocen los caminos que te llevarán a tu destino de manera segura. Si intentaras atravesar el bosque solo, podrías perderte o caer en una trampa, pero siguiendo los consejos de alguien con experiencia, tu viaje puede ser mucho más fácil y exitoso. Así que, antes de invertir tu dinero o tus bloques, asegúrate de hablar con un experto que pueda ayudarte a construir una torre financiera sólida y alta. Noveno consejo, no pongas todos tus huevos en una canasta. Imagina que tienes una docena de huevos y quieres llevarlos de la granja a tu casa. Si pones todos los huevos en una sola canasta y tropiezas en el camino, podrías romperlos todos y terminar sin ninguno para tu desayuno. Pero si distribuyes los huevos en varias canastas, aunque tropieces y se caiga una, todavía tendrás los huevos de las otras canastas a salvo. Esto mismo aplica cuando guardas o inviertes tu dinero. Si pones todo tu dinero en un solo lugar, como en una sola empresa o tipo de inversión, y algo sale mal, podrías perder mucho. Pero si distribuyes tu dinero en diferentes tipos de inversiones, como algunas en empresas, otras en bancos y tal vez algunas en propiedades, estás protegiendo tu desayuno financiero. Aunque una inversión no funcione, las otras pueden ir bien y mantener tu dinero a salvo y creciendo. Diversificar tus inversiones es como tener varios amigos con diferentes juegos. Si un día llueve y no puedes jugar al fútbol afuera con uno, quizás puedas jugar videojuegos con otro. Al tener diferentes opciones, siempre tendrás algo seguro y divertido que hacer, sin importar lo que pase. Así que recuerda distribuir tus inversiones en diferentes juegos para proteger y disfrutar de tu riqueza, sin importar los cambios que sucedan en el clima financiero. Décimo consejo, vigila tus inversiones. Imagina que has plantado un jardín con diferentes tipos de plantas. Algunas dan flores, otras dan frutas y todas necesitan atención para crecer bien. No basta con plantarlas y olvidarte de ellas. Tienes que regarlas, asegurarte de que reciban suficiente sol y protegerlas de las malas hierbas y las plagas. Con tus inversiones pasa lo mismo. Después de poner tu dinero en diferentes lugares para que crezca, como en un banco, en bienes raíces o en acciones de empresas, necesitas cuidar esas inversiones. Esto significa que debes estar atento a cómo van cambiando con el tiempo, si están creciendo como esperabas o si algo no va bien y necesitas hacer cambios, como mover tu dinero a un lugar más seguro o más rentable. Es como si tuvieras un equipo de fútbol y durante el partido te das cuenta de que algunos jugadores no están haciendo bien su trabajo. No dejarías que todo el equipo pierda, ¿verdad? Harías cambios, moviendo jugadores para mejorar el juego. Lo mismo ocurre con tus inversiones. Si ves que alguna no está funcionando como esperabas, quizás sea momento de cambiar de jugador, moviendo tu dinero a una mejor posición. Esto te ayudará a asegurar que tu equipo financiero siempre esté en la mejor forma para ganar el partido del crecimiento económico. Onceavo consejo, evita endeudarte por artículos no esenciales. Piensa en tu juguete favorito. Ahora imagina que quieres un nuevo juguete, pero este es muy caro y no tiene suficiente dinero para comprarlo. Podrías pedirle a alguien que te preste el dinero, pero luego tendrías que devolver mucho más de lo que te prestaron debido a algo que se llama interés. Si compras cosas que realmente no necesitas con dinero que no tienes, terminarás devolviendo mucho más dinero durante mucho tiempo. Esto es lo que sucede cuando usas tarjetas de crédito para comprar cosas lujosas que realmente no necesitas. Al final, podrías estar pagando por ese juguete mucho después de que ya no te interese o incluso esté roto. Es mucho mejor guardar tu dinero y comprar cosas solo cuando realmente puedas pagarlas en lugar de endeudarte y cargar con pagos futuros. Es como ahorrar para un gran helado en lugar de pedir un préstamo para uno. Cuando finalmente lo tengas, lo disfrutarás más sabiendo que no debes nada a nadie. Además, aprenderás a valorar más las cosas que tienes y a tomar decisiones más sabías sobre lo que realmente vale la pena comprar. Doceavo consejo, ten generosidad prudente. Imagina que tienes una caja de galletas. Te encanta compartir tus galletas con tus amigos porque te hace feliz verlos sonreír. Pero si das todas tus galletas de una vez, no tendrás ninguna para ti cuando tengas hambre más tarde. Ser generoso significa compartir tus galletas, pero también asegurarte de que todavía tienes suficientes para ti. De la misma manera, con el dinero, es importante ayudar a los demás, ya sea donando a una causa que te importa o ayudando a un amigo en necesidad. Sin embargo, si das todo tu dinero y no guardas nada para tus necesidades o emergencias, podrías encontrarte en una situación difícil. Para ser generoso de manera prudente, primero asegúrate de que has cuidado de tus necesidades básicas y has guardado algo para el futuro. Luego, con lo que te sobre, puedes pensar en ayudar a los demás. Es como tener un plan para tus galletas, comes algunas ahora, guardas algunas para más tarde y las que te sobren las compartes. De esta manera, puedes seguir siendo generoso sin preocuparte por quedarte sin galletas. Recuerda, la verdadera generosidad no se trata de darlo todo sin pensar, se trata de compartir de manera que también cuides de ti mismo y de tu futuro.